Con la Policía Nacional que apresó a una anciana de 71 años que intentó introducir en la cárcel de Nacayo Mujeres 27 porciones de un material rocoso, presumiblemente crack, con un peso aproximado de 4.2 gramos. Miguelina González pretendía visitar a una pariente detenida en la referida cárcel. Por otro lado, durante un operativo realizado en la calle Matagorda, en Villa Mella, agentes policiales apresaron por separado a Rosagna Adames y Fabiola Simón, quienes residen en la referida calle a quienes les ocuparon un total de 60.5 gramos de diferentes drogas.